Las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud te invitamos a celebrar juntos el 49º aniversario de su creación desde el 16 al 20 de diciembre. Iniciamos el día martes 17 de diciembre con el cuadrangular de indoor fútbol masculino y femenino. El miércoles 18 realizaremos la casa abierta de oferta académica de las carreras que tiene nuestra Facultad con presentación de estudios de casos, presentación de proyectos desde asignatura y la visita y exposición de los laboratorios que tiene nuestra Facultad. Y para finalizar nuestras festividades, la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud los invita el jueves 19 de diciembre del presente año a las 10 de la mañana a la sesión solemne en el Salón Auditorio de nuestra querida Universidad Técnica de Machado. Los esperamos, no falten. DIRCON, Dirección de Comunicación DIRCON DIRCON DIRCON